Cae fatal, el super loco, lo que sabe que ya es tan picor y pico y mamarrasio, el duque de feria venía de dos colores cuando llega a abrir abrí una cartilla en parejo, esto es de conde y la perdí, perdí, mi barro como Juan Guerra, Guerra que cada día duran más, duran el chico que tiene más pita, pita rapid como cenita ese redondo de verdad, redondo no para ni un momento en la huelga generales, a lo generales hace tiempo que mi día lo corré el morrero para alegrar, el alma no tiene lo aguantar aguanta la crisis, feliz, feliz, en cambio, no cambio, en cambio, en exceso la viví viví sin tener que trabajar a la bolsa de millón y yo te llame de ti nunca volé ahí